Y yo estoy seguro que nos van a representar en todas partes, seguro, seguro, seguro Oye, y otro de los cantantes que participó también, que me encantó, fue Lacho ¡Lacho! Que fue el que hizo el primer, me regalaban una canción Me acuerdo el videíto fue en blanco y negro y eran así las caras con los micrófonos Y hizo su propia versión de... El amante No, muy bueno, de verdad, y lo quiero volver a ver ¡Vamos a verlo entonces! ¿Ah, sí? El primer me regalás una canción que hicimos con el señor Lacho Esto es El Amante ¡Lacho! ¡Pinto ese quien! Yo ya me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el uno tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Estala y sepa él Cuando la escuché Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Eso no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso no decides tú Yo soy el dueño de tu fantasía Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía 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 Oye, yo hay que recordar algo muy importante Que los chicos salieron Es uno de los videos de uno de los youtubers más famosos, ¿no? Sí Un español La verdad, el top five, creo, ¿no? Top five, creo Exacto Vieron que ahora yo tengo como mi playlist musical Bueno, yo lo saqué de ahí porque Me gustaba lo que hace este chico Que analizaba todos los feeds que hacían O no todos los feeds, sino todas las versiones Bueno, yo también quise hacer algo Pero con mis canciones favoritas Y de él le saqué porque la verdad que Me gusta porque empiezan a comentar muchas cosas buenas Y agradecerle a este youtuber español Que nos sacó como uno de los mejores feeds Ahí con Lacho, así que estaba re contento ¡Bien! Grande, la rompieron con ese feed, de verdad Muy, muy bueno Incluso cuando estamos en los shows con Lacho Porque Lacho es mi tecladista Entonces siempre que estamos en los shows Siempre nos piden la versión del amante No, ¿verdad? Sí, siempre nos la piden Así que nada, estamos re contentos Porque le gustó a la gente Y eso era lo importante Que le guste una versión distinta Del reggaetón Que podemos hacerlo en esta versión soul también Otra de las tremendas cantantes Antes que hable o diga algo Yo recuerdo de una que hizo un feed Con Yvette Gala Exactamente Justamente de ella iba a hablar Tremenda cantante Una vez me acuerdo que Yo la primera vez que la escuché a Yvette Me quedé así Sorprendidísimo Yo cada que la escucho me quedo así Trabajé con ella Incluso en la feria Estuvo cantando en el mismo stand que yo estuve Oye, impresionante La gente se acerca La gente le aplaude Además que es divina Es uruguaya, ¿no? Es argentina Es argentina Es argentina también Y ella vino a Bolivia justamente por Lacho Porque ya Lacho estaba aquí Justo con Ezequiel Y formaron la banda Calibé Entonces cuando vino Tampoco no conocía a nadie Y casi vino en el mismo momento que yo Oye, yo me acuerdo que en sus inicios Venían bastante al Mañanero Y a mí me encantaba que vengan Porque de verdad que le ponían Esa musiquita, ese ritmito Que te anima a las mañanas Y más con la voz de Yvette Que de verdad es espectacular Muy bueno ¿Qué registro es? La verdad que no sé Ella es soprano No me acuerdo Que llega muy alto Ella es súper Llega súper Pero ella es súper alto No, no, porque las mujeres Tienen otro registro Los varones tenemos un registro distinto Al de las mujeres Y ella no me acuerdo Qué registro es de mujer Pero llega a notas Muy, pero muy altas Ella hace canciones Como de Cristina Aguilera Y le salen Le salen No, es tremenda cantante Y con ella hicimos una versión La canción de Maluma Junto con Talía Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche ¿Quieren escucharlo chicos? Sí Vamos también a escuchar Este feed que hice con Yvette Gala Me regalás una canción Filmado y editado Por el señor Cabrera Así que vamos a verlo Esto es Desde esta noche Yvette Gala Hola bigotones ¿Cómo están? Una vez más Me regalás una canción Acá en Bigote Weekend Hoy tenemos la presencia De una mujer hermosa Y una de las mejores cantantes Que yo escuché En mi vida Así en vivo En mi vida Nunca escuché una cantante Como Yvette Gala ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu carrera? Mi carrera en realidad Me di cuenta que cantaba A los cinco años Pero mi carrera comenzó a los ocho En un coro Y después como solista ¿Después como solista? Ajá, sí Estuve en un teatro Tres años Con el teatro Del vicepresidente de Colón En ese momento Que allá en la Argentina Es muy importante Sí Sí, el Colón Claro Es de lo máximo Lo máximo que es Es más Es una zona turística Pero ahora que estoy pensando En realidad mi carrera comenzó A partir de los catorce Porque gracias a Jorge Lanata Que me conoció Y un tipo como que me apadrinó Un periodista muy importante allá Me comenzaron a llover Algunas propuestas ¿Vos empezaste cantando Lírico? Sí O sea, mi técnica es lírica Yo soy soprano Pero siempre amé Lo que es el soul El blues Y el jazz Y todo lo que es musicales Entonces como que No me abarqué totalmente En lo que es la ópera en sí En áreas de ópera Sí, hacía alguna Pero amo el jazz Y lo que es el soul Y el funk Y todo eso Otra de las cosas Que por ahí te da Te da un poquito De temor Es la tele O qué te pasa Con la televisión O sea, has tenido Propuesta de televisión O qué hace que Ivette No esté en la tele Y que solamente Esté en el escenario Porque creo que Las cosas se ven más En vivo O sea, no tengo problema De ir a la tele Cuando me invitan Voy Acá estoy Pero bueno También es mucho El aprecio que te tengo Pero no es que No quiero ir ni nada Sino que en vivo Digamos que creo que Se ven las cosas Más naturales Y reales Claro Nosotros somos Un poco de personaje Fuera de lo que es El Dentro del escenario Somos una cosa Abajo Digamos que la gente Nos ve diferente Pero Mi idea es mostrar Cómo uno es real ¿No? Se empezó a trabajar Con la Camerata Exacto En realidad No solamente con la Camerata Sino que A mí con Ivette Gala Por suerte Me han dado Bastantes oportunidades Y propuestas Ponele ahora En mayo Voy a estar con la Big Bang Jazz Haciendo Voy a estar actuando Vas a estar actuando Un poquito Sí, voy a estar bailando también Y bueno Obviamente cantando ¿Qué extrañas De Argentina? Bueno Lo que más extraño Es a Mi hermoso perro Bono ¿Bono? Sí, como el de YouTube Sí, pero yo no se lo puse O sea Vino con ese nombre Vino con ese nombre El perrito Bono Casualidades de la vida Y bueno Y extraño muchísimo A mi viejo Que es como Más que un papá Para mí Y claramente Y a mi mamá también Lo extraño un montón ¿Cómo Ivette Gala Lleva su vida Tan espiritual? O sabemos que sos una chica Muy espiritual Que tenés tus creencias Sí Algo así como budista Una cosa así Sí ¿Sos vegetariana? Sí O sea Como que tenés En realidad Yo soy agnóstica Digamos Creo en que hay una energía divina Que es la que da el motor El día a día Pero bueno Sí La filosofía budista Es lo que más Digamos Practico O trato de practicar Cotidianamente Y sí Soy vegetariana Por una cuestión De no solo los animales Y de hacer el bien Al mundo Y a la humanidad Sino por una cuestión Del karma Creo mucho en el karma Y en la energía Y todas esas cosas ¿No extrañás Comerte un juraquito? No La verdad que no ¿Sí extrañás? Que no Que digo que no No Fue con mucha convicción Pero obvio que no lo hice Porque No me gustaba Eras fanática De matarme a la pizza Con cofrita Desde aquel momento En cuando te vi Esperaba tener esta ocasión Vivo enamorada Ivette ¿Cuáles son los proyectos Que tenés? Bueno Tengo un proyecto Muy importante Con Calibet Que lo estoy tratando De ir haciendo Por eso Hace poquito Hicimos un video Con Samuel Un feat Samuel Vargas Claramente vamos a hacer Un feat con vos Estoy avisando Y vamos a invitar A muchísimos artistas Porque Vamos a tener seguramente A futuro Un Calibet Presenta Con invitados Calibet Presenta Y los invitados ¿Saben usted a Salvador Sambiasi de Fita Cuitillo? Sí Lo vamos a invitar a Salva Hay mucha gente Que en realidad Todavía no sabe Todavía no sabe Bueno Salvador Te vamos a avisar Salvador es muy amigo De nuestra casa Sí Muy amigo nuestro Yo lo adoro Él Es una de las personas Que cuando yo llegué acá Nos ha dado una mano A los tres O sea que Calibet En parte Lo que tengo Y lo que tiene Es gracias a Salvador Y a Dorian B Hoy por hoy La música latina Está en su mejor momento Nunca en el mundo Se había escuchado Tanta música latina Como ahora Entonces creo que El reggaetón Que más haya de ser Un estilo muy urbano También es la liberación De mucha gente humilde Que sale Como ha sido La Comi Bellera En Argentina Como ha sido El candomb en Uruguay Y muchas cosas Entonces creo que El reggaetón Ha salido De lo más latino Desde abajo Vos Como Iván Gala ¿Te animás A hacer un reggaetón Así Y versionarlo A tu estilo? Exactamente Sí, 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 sí Obvio Es más Con los chicos Uno de nuestros formatos También tiene Tiene reggaetón Además de la electrónica Y todo lo que es pop clásicos Tiene reggaetón Así que canto Hasta cum y reggaetón Bueno Ivette Muchas gracias Por haber aceptado Estar en este entrevista Gracias De verdad que Estamos muy contentos De haberte tenido Yo también Muchas gracias Y bueno Se viene Ojalá Se viene nuestro Calibé Pero ahora Sacando lo que es Calibé Queremos hacer Después del formato No sé si viste Que es la entrevista Y después me tenés Que regalar una canción Entonces ¿Me regalás una canción? Te regalo Perfecto Lo vamos a hacer juntos Esta canción Con Ivette Gala Y Al estilo Ivette Gala Al estilo Ivette Gala Pero Algo un poquito Más urbano Exacto Entonces Vamos a Vamos a dejarlos Con esta canción Y espero que la disfruten Chao Chao Desde esa noche Te extraño En mi habitación Creo que puedo Caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Yo te voy de aquí Desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo Pero me da miedo Enamorarme Amor Y yo de ti Divino ¿A quién de los artistas que entrevistaste Me regalaste una canción fue tu favorito? ¿El que más te gustó? La verdad, bueno, es que todos me gustaron Por igual, pero Creo que haber cantado De estos tres De estos tres o de todo en realidad Yo creo que de todo De los tres y de todo Bueno, de estos tres, para mí fue muy especial lo de Lacho Porque es mi amigo Y aparte tenemos un vínculo Como muy fuerte en la amistad, ¿no? Obviamente Me gustó muchísimo ese feat Pero de todos yo creo que Haber cantado con la mosca Que es como mi ídolo Nuestro ídolo de la infancia Todas las canciones de la mosca nosotros las sabemos Claro, todas las canciones de la mosca Son súper conocidas Entonces haber cantado con ellos para mí era Extremadamente bello Ya era una cosa Alucinante, me acuerdo que cuando se lo mostré A mis amigos en Argentina, no me creían Y yo pensaba que era un doble de Guillermo ¡No! No, ¿qué va a ser Guillermo Noviski? No, no, ese no es el de la mosca Ese quiere, no sé qué Y yo, claro Y es la mosca, es la mosca Y justo Oye, si te tocaría cantar con algún artista Que todavía no conoces, ¿quién lo harías? Vicente García Creo que escucha sería lo máximo O, ¿cómo se llama? Andrés Cepeda, digamos, ¿no? O sea Pero de los artistas que recién O sea, que están recién comenzando Porque, por ejemplo, Andrés Cepeda Ya es una eminencia, digamos, ¿no? Claro Pero de los artistas que recién están comenzando Creo que lo máximo sería Cantar con Vicente García Y por cierto, sacó recién Su último videoclip Bachata en Kingston Bachata en Kingston Que sí, la ganó La ganó el Grammy con esa canción Tremendo, tremendo Y la chica que salía Tenía las tres citas que yo me hice el año pasado Sí, igual, igual Bueno, esa canción Es la mezcla de reggae Es reggae con bachata O sea, una mezcla totalmente rara Muy bueno, la verdad que sí Con él haría un feed Y con él sería mi feed soñado, ¿no? Y yo me imagino Ezequiel así con el tono de voz que tiene Con Manuel Turizo Ay, cierto Ellos son de los reggaetoneros también Que me gustan mucho Manuel Turizo Me fascina su tono de voz Y lo que tiene A mí me encanta la voz Y él Él tiene que es muy tranquilo para cantar Y no hace tantas cosas con la voz Y se nota que canta bien Digamos que este es el reggaetonero Que es afinado Que canta muy bien Así que no ¿Y haría un trap con Bad Bunny? Jamás en la vida Oiga, si quieres Gracias ¿Por qué? A menos que sea un trap que hable No sé Claro, que no sea con sus címicas letritas Claro Si es un trap con cosas malas Ay, a mí me canta igual Si fuese un trap que hable cosas buenas Cosas de la vida Digamos que del amor Que te dé esperanza Que te dé cosas lindas Sí Pero nada Es como que, no sé Si ustedes Bueno, no sé En qué situación ponerla ¿Entendés? Pero es como que vos conducirías un programa de Chimento No, ¿verdad? No, no, no No, no te gustaría Claro Claro Es difícil Para un artista Es como medio complicado Por ahí Están En una situación Que no es la tuya Oiga, Ezequiel Y si más adelante Podríamos ver Algo de lo que hizo El año pasado Con Carlos Martínez De la Pero por supuesto Podemos ver Todo 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 Pero ahora Nos tenemos que ir a una pausa Y ya vamos a seguir Con más bigote En este programa musical Así que espero que les haya gustado Todos los videitos Que fueron para ustedes Vamos a la pausa Y ya venimos con más bigote Ya volvemos con Seguimos con bigote Continuamos con más bigote Y este es un vlog Especialmente Para todas las bigotonas Porque ya estamos a punto De entrar al verano Bueno, ya estamos Ya estamos el verano Sí Ya estamos en esta época De calorcito De piscina De sol De clima hermoso Para estar en la piscina Para ir al río Las lagunas Para estar ¡Ay! Disfrutando del agua Bueno, Elu Y Elu Ustedes saben que es una experta En modas La pueden seguir en sus redes sociales Y la van a ver Que siempre tiene un look Totalmente diferente Pero ahora ¿Qué nos vas a recomendar? Elu Por ejemplo Si yo quiero ir a la piscina Mira, Ori Yo soy de las personas Que cuando va a la piscina Puede usar maya Bikini O lo que sea Pero siempre me siento incómoda De estar solamente Con el traje de baño No sé si te pasa a vos también Sí Normalmente a las chicas Sí Siempre estoy con una palita Con un short Con un pareo Con algo que me tape Porque no me siento cómoda Estando así Claro, así al aire Ajá Y para todas esas chicas Que están en casita Y que tal vez pasan Por la misma situación Que nosotras Pues les voy a mostrar Un videito En el que les voy a enseñar Distintas formas De usar un pareo O una misma telita Puede ser pareo grande O chico Pero les voy a mostrar Distintas maneras No solamente El amarradito a un costado Que todos conocemos Sino Diferentes formas Para que puedan ir variando Pueden usar el mismo pareo Y se lo utilizan De distintas formas Pues siempre van a estar Con un look diferente Me parece entonces increíble Así que vamos a verlo Adelante Los tips de Elu González Hola videotones ¿Cómo están? Inició la época de verano De piscinas De ríos De playas De paseos Y a todas nosotras Nos encanta siempre Vernos bonitas Y yo no sé Si alguna de ustedes Videotonas Tal vez se sienten Incómodas De estar solamente Con ropa de baño Yo sí Y por eso Me encanta usar pareos Y ahora Les voy a explicar Les voy a mostrar Cuatro formas diferentes De lucir un pareo Una salida de baño Para que todas ustedes Se puedan sentir cómodas Seguras Y felices Al momento de ir a la piscina Vamos a empezar Y vamos A agarrar El pareito Este es mi pareito A mi me encantan Los colores Neutros Los colores oscuros Y les voy a mostrar Formas súper Pero súper sencillas De ponerse Estos mismos Miren Vamos a agarrar Vamos a doblar Primero Por la mitad El pareo Y lo voy a poner En mi cuello En la parte de abajo Luego Lo voy a girar Dos veces Y Voy a dejar Que caiga Que caiga solamente No sé Que tenga la caída El natural Y me voy a dar la vuelta Y lo voy a amasar aquí Este pareito No queda Como un vestido Pero sí Como una blusita Y queda súper Pero súper cómodo Esta es la primera manera De hacer un pareito Súper sencillo No necesitan ganchitos No necesitan Nada que nos ayude Simplemente con un nudito Con una tela Y listo Ahora les voy a mostrar La segunda manera De hacer un pareo Que es Creo que la manera Más típica de todas Vamos a agarrar Los dos extremitos Y los vamos A cruzar En la parte de arriba Luego Pasamos un nudito Le acomodo un poco Y listo Queda como un vestidito Nos cubre entera Y está súper cómodo Súper sencillito Y vamos a ver La tercera forma De usar el pareo Vamos a dejarlo Aquí en el cuerpo Justo como estaba Pero en vez de cruzarlo En el medio Voy a poner Un extremo Hacia arriba Y Voy a agarrar Este extremito Que queda En la parte de atrás Me doy la vuelta Y Lo vamos A Amar Nos pasamos Con La parte que queda Aquí abajo El sobrante Y listo Queda un pareo Un vestidito Como con una manguita Súper lindo Cómodo A mí me encanta De verdad Y lo pueden usar Como blusa Si tienen una tela Que les gusta Súper sencillo Y fácil Y ahora el último El último De verdad Que es súper sencillo Yo no sé Hay demasiadas formas Hay más de 20 formas De usar un pareo Así que vamos a ver Solo algunas de ellas Vamos a ver la cuarta Voy a doblar el pareo Por la mitad Y voy a agarrar Esta puntita La punta de la mitad Vamos a agarrar Los dos extremos Y vamos a hacer Como si estuéramos Amarrando un zapato Solamente con los dos extremos Damos una vueltita Y ahora agarro Esta parte del medio Y la pongo Justo en la mitad Ahora voy a continuar Y voy a hacer Otra vez Como agarrando un zapato Sujetando muy bien La puntita del medio Ahí está Nos va a quedar Algo extraño Pero Luego Al momento de vestirlo Se ve súper lindo Queda como un chalequito Es súper lindo Súper sencillito Y de verdad Que lo pueden usar Hasta en el día a día No necesariamente Al momento de ir a la piscina Súper fácil Súper sencillito Y con las telas Que a ustedes les guste Es más Si tienen un pareo Más largo Más grande Más floreado Yo creo que se va a lucir Muchísimo más Así que espero Que les haya gustado Biotonas Cuatro maneras De ponerse un pareo Cuatro maneras De utilizar una tela Obviamente Las maneras más fáciles En la cintura Que a un lado Que esto Que lo otro Pero Algo diferente Para que no pasen Desapercibidas Y para que llamen La atención de todos Espero que les guste Y nos vemos En el próximo Concesito Excelente Así que ya saben Los tips Me encantó Este es el que va Así Hacia arriba Hacia arriba Lo esito Es súper Alucinante Te he visto usar así Ajá Me encanta Después es más Lo aprendí de mi mamá ¿Verdad? Y es el único Que sé hacer Creo que mi mamá Igual lo usa así Así Arriba Y lo puedo usar Como vestidito Tranquilamente A mí me gusta ese Y el que es como chalequito Ese es súper bonito Me gusta Me lo vas a enseñar Te lo voy a enseñar Con más calmita Pero bueno chicas Si quieren ir a la piscina Y quieren estar Un poco más cubiertas De lo normal O tal vez No por vergüenza Sino por más cuidado Del sol Ahí están algunos tips Para que puedan usar Sus paredes De distintas formas Distintos modelos Y ya saben Que para que sea más Fijo Todos estos nuditos Pues le pueden poner Ganchitos Pero yo lo hago así nomás Amarrando Amarrando Bueno chicos Y además Nosotros también Vamos a subir Este tip para las chicas En las redes sociales Bigote Red 1 Y que las chicas Nos manden fotitos ¿No? Oye si Vamos a subir este videito A las redes sociales Vamos a subirlo A Bigote Red 1 Así que si todavía No nos están siguiendo Denle like a nuestra página Ingresen Y ahí va a estar el video Y si es que lo pudieron Poner en práctica Pues pongan Su fotito ahí Para poder compartirla Con todos los Y las bigotonas Ok perfecto Querida Elo Nosotros vamos a continuar Con más bigotones Y nos vamos a ir a una pausa Y hablamos con más Bigote Ya volvemos con Bigote Quiero contarles Bigotonas y bigotonas Que acá está pasando Un desastre Un desastre Un desastre Con las movilidades De nuestros compañeros Estamos solamente Nosotros dos Porque realmente Los chicos Están totalmente mojados Intentando rescatar Sus autos Tenemos imágenes Exclusivas De un rede Por si acaso Ya está Ya está en la rede Perfecto Ya está en la rede Vamos a ver No nosotros somos rápidos Miren esto Esta exclusiva Esta es la exclusiva Vamos a ver Vamos a darle F5 Pero es increíble Es increíble Miren como arrastra El auto Mira está subido a YouTube Ya mirá mirá Yeah Mirá mirá como arrastra El auto El de Oriana Este es el auto De Oriana Este es el auto De Oriana Mirá 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 el auto de Oriana Y ahí está Marquina Intentando decir ¿Qué está pasando? Miren el auto de Oriana No se chanta Miren el auto de Oriana Y Oriana está allá adentro En este momento Estamos saliendo en vivo Oriana está allá adentro Y adiós Oriana Adiós Oriana Te queremos mucho Espero que estés muy bien Mirá 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 se va Se va se va Cada vez la tapa más la lluvia Oriana Este bueno Queríamos comunicarle a los padres De Oriana Que está muy bien Ah no ya salió Ya bajó del auto Ahí está Y aquí está Oriana con nosotros Mirenla Mirá Oriana Estamos transmitiendo Oriana estamos transmitiendo En vivo Este es tu auto Acá está tu auto Lo acabas de tapar El rojo era verdad El rojo era no Ese es tu auto La acabo de mover chicos Gracias a Dios Ah perfecto Estamos muy preocupados No se preocupen No está Qué mentiroso En serio hay un video Oye miren Pero de verdad Nos agarró la lluvia Miren que estamos todos ahí En Sebastián Mirá Marquina Marquina Hermoso ¿Qué dice? Parece un pan mojado ¿Qué ha pasado Dios mío? Le voy a contar algo ¿Qué te hemos hecho Dios? ¿Por qué nos castigas ese? Marquina yo creo que Encima casi me pisa Y yo voy y le busqué Un parqueadito ahí Marquina yo creo que Dios No está dando un regalo Con el calor que hace en Santa Cruz Ahora que usted No tome sus precauciones Con el auto Oye pero todos Mi auto es bajito pues Abrí la puerta No El agua se entró Mi cosa Sus cosas están nadando Y me lo dice así Tan tranquilamente ¿Qué voy a hacer Gabriela? Estaban ahí también Mis cablecitos nadando ¿Me puede decir cómo Cómo vamos a sacar el agua De mi auto? No se imagina el ropero De mi auto Su ropa Su ropa está nadando Sebastián Bueno Ayelo por el lado amable Su ropa está remojando Oye pero voy a decir Que se cambie los zapatitos Igual Igual chicos de verdad Fuera de broma Tienen que tomar Sus precauciones Ah ya subieron imágenes Ajá mira estas imágenes Ven una camarita Subieron imágenes De verdad no estamos exagerando Acá Miren miren En la bus No crean que esto es un acting No 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 Esto es realidad Miren esto es real Esto es real A ver miren lo que pasó Hace instantes Minutos atrás Mira esta Ever La productora Imágenes sin editar Mira Imágenes en bruto Señoras y señores Esto sucede En la puerta del canal Mira Esto es un río No lo puedo creer Mira Increíble Es que estamos en una parte baja De la ciudad No es eso Oye Muchas gracias Gracias Oriana Bueno Lastimosamente Hasta acá llegó el programa Está preocupado ¿Dónde lo dejó el auto? En una acera Me subió en una acera Y el señor Me imagino que debe ser El dueño de casa Ya Esto es una acera Yo sé que es una acera No hace falta que me lo diga Pero estoy salvando mi auto Estoy salvando mi vida Lo dejo aquí Cerré Sí Ahora la versión real es Que No Micrófono Esta es una acera Yo sé que es una acera Oriana Oriana No La escena real es esta Fue el señor Lo miró Y le dijo Señor ¿Será que puedo dejar mi autito En la acera? Y el señor Muy bueno Y el señor le dijo A usted que sale en la tele Ya Por nada más Así Indignado Hasta el final Indignado Pero me fui Pero que quería que haga No había donde parquear Y su auto de Oriana Estaba un poquito más adelante No sé por qué No se enoja con Oriana No sé No me vio Estaba nadando Oriana No de verdad chicos Pero Si estás ahí Si estás ahí viéndonos Y estás en Santa Cruz Por favor No salgas en tu auto Quédate prendido a la pantalla De bigota Claro ¿Para qué va a salir? Claro Una vez que arranque la previa Ya te podés ir Si querés nada No te quedés despegado Es la mejor manera Te quedás ahí en tu casita Tu auto se queda sano Y salvo Vos te quedás prendido A la pantalla de Red 1 Y listo Listo Te compras comida Y nada más Porque no salgas Con tu auto a la calle Porque te van Te vas a inundar Va a ser un barquito Terrible En medio de un río Oye Marquina Usted no quiere Por si acaso Preguntarle a la gente Cómo se va a ir Eso Esa es mi preocupación Querido público Que vino A divertirse A pasar la bigote Hay un problema Serio Van a salir afuera Y se van a encontrar Con un mar Es un río Es un río De verdad que es un río Esta puertita Está abierta Le llega acá Es más Debería ser en este momento Un reportero urbano Vamos, vamos Vamos Reportero urbano Reportero urbano No sé si va a poder salir Con el micrófono Porque el reportero Siempre está sumergido En la noticia Porque usted lo pide Porque vamos a mostrarle Qué es lo que está sucediendo En las calles de Santa Cruz No es exageración Está el agua Llegando a la cintura De un tamaño promedio De Bolivia Un tamaño estándar Imagínense Qué promedio Ay, un saltamontes Oriana, si es su hermano La entrevista bajo la lluvia Es que creo que ya dejó de llover Pero a ver si alguien se anima Este que le dice hacer una entrevista Mirá Imágenes en vivo, ¿no? ¿Y si nos tiramos un chapuzón Los bigotones? Imágenes en vivo ¡Un chapuzón! ¡Un chapuzón! ¡Chapuzón! 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 ¿Qué dices? ¡Chapuzón! ¡Chapuzón! Bueno, ¿por dónde salimos? Vamos a mostrarles entonces por acá Abran por favor la puerta Y les voy a mostrar En este momento Qué hora es Everpass Son exactamente ¡Everpass! Cinco menos cuarto de la tarde ¡Chapuzón, Everpass! ¡Esperen, pues que abran! ¡Oye, oye, Sebastián! ¡Cuidá tu salud! Estamos, miren, informando Para todos los bigotones Para todo el país Imágenes en vivo Cinco y cuarto de la tarde Y miren, por favor Lo que está pasando Vamos a proteger un poco ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos Te escuchamos, Marguina ¿No hay un paraguitas? Claro, un paraguitas Un paraguitas Ahorita conseguimos un paraguas Para proteger Todo Aquí hay Aquí hay uno Bueno, el micrófono En este caso Vamos a ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! Vayan entrando Para que vean ustedes Por favor Para que vean Dónde le está llegando el agua A Sebastián Puch Miren, miren Dónde le llega Es un río El que se formó acá En Exactamente Este es la calle Aquí está Gracias Ahí estamos Informando Para todo Bolivia El reportero urbano Sumergido En la noticia Marguina arruinó la magia Oye, te metiste un hueco Sí Arruinó la magia Ya no están pasando autos No están pasando movilidades Para obviamente no tener ningún tipo de accidente ¿No, Sebastián Puch? Así es, Marguina Yo creo que deberíamos aprovechar la situación Y tirarle una nadada Una carrerita y de vuelta Una carrera y de vuelta Vamos a nadar en este momento Para que ustedes solo vean La dimensión de la lluvia En Santa Cruz Agarren el micrófono Vamos a echarle un chapuzón Porque esto Ojo, que ya es parte de mi experiencia Ya con esto cumplí Perfecto, Marguina Perfecto, perfecto, perfecto Se salvó, se salvó Se salvó Ahí lo vemos a Carlos Marquina Ya se saca la polera Yo le digo que deberíamos amarrarlo Ay, 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 ay Somos pescaditos Ay, 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 ay Y realmente está estándar, ¿no? Estándar Ay, qué frío Ay, frío Miralo a los dos Dios mío, Dios mío Ay, no ¿Están nadando en serio? Sí, qué cochino No puede ser que haga eso No te lo puedo creer Están nadando en la calle A ver quién gana A ver quién gana Los chicos no saben que esta Que esta agua no es apta Como para estar nadando No pasa nada Solo está saliendo del canal Sumergido en la noticia Broté El acompañante del reportero urbano También sumergido en la noticia Sí, Claudio Gracias, Claudio Mirá a Claudio de Cochabamba ¿Quién, Claudio? Estadito Oye, pregunté ¿Cómo estás, Claudio? ¿Se imaginó alguna vez Presenciar esto en Santa Cruz? No, la verdad, no Ahorita voy a mandar unidad móvil Imágenes de verdad Terribles Mire, por favor Usted que es como periodista También me imagino que En algunas ocasiones Se sumerge en la noticia Claro, sí Tal cual Literal como vos Literal Joaquina Propongámosle algo a Claudio A ver Yo sé que los bigotones Y las bigotonas Están presentes en este momento Y seguro Seguro que te van a dar un like Si nadas con nosotros Hoy baila Hoy baila Hoy baila Claudio Para recibir el like De todos ustedes Bigotones y bigotonas ¿Qué dices? Uy, uy, uy ¡Traidor! Talba Talba tiene ganas de nadar No Talba va a nadar por un like ¡Al agua! Sebastián está un traidor Van a nadar por un like ¿Quién se va a animar? ¿Por un like? ¡Claudio o Talba! ¡Por el like de los bigotones! Talba o Claudio Talba o Claudio Quien se anime Los bigotones le van a dar su like Toda la tarde Vamos Dale, ¿Quién se anima? No, ya sé Hagámoslo justo El que pierda No pierda La pata en tijera Carrera ¿Carrera? ¿Carrera dónde? Una carrerita Ya de una Vamos, remánguese Remánguese Claudito Una carrerita Entonces Porque ya comenzó Esta es la previa De la previa Del bailando Gran duelo de baile Que se viene Claudia y Talba Y acá van a arrancar Con una carrera Bajo la lluvia Ah, no te puedo creer No te puedo creer Están Los dos competidores ¿Carrera dónde? Va a ser hasta Hasta donde Se poste Y de vuelta Y de vuelta Pase, pase Ya vamos Ya, 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 ya Ya empezar entonces Eso Vamos Vamos Posiciones Posiciones Ya vamos Van a correr Hasta el poste Y de vuelta Esto es un adelanto De lo que se va a vivir En la previa Esta noche Hasta el poste Hasta el vehículo Esta tarde La cuesta de PIGOTE Vamos Corre, corre, corre Ay, mira Mira a Claudia Cuidado Ay, mira a Claudia Está ganando a Talba Ay, ahora le tiene que dar No vuelva No puedo creer Mira cómo corre Mira cómo corre Mira lo que corre 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 Oye, qué rápido El perdedor va a tener que nadar Bueno, gracias a Claudia Gracias a Talba también Y nosotros seguimos informando acá Desde esta ciudad totalmente inundada Soy el reportero urbano Submergido en la noticia Marquina, que vengan Por favor Los estamos esperando Más bien tenemos que preguntarle detalles Ahí está, ahí está Esto es Un adelanto de lo que se va a vivir En la previa Mira lo que hace Junto con Talma Con Claudio Roja Y Claudio Roja El periodista que se llama Con Claudio y Talma Roja De verdad Que se veía de un duelo importante Es tanto el duelo Que se animaron Que se animaron a correr Bajo la lluvia Mira, ya están jugando con los chicos Mirá, Talma Mirá, Talma Mirá, Talma Mirá Sebastián no se raspa Oye, Sebastián no estaba enfermo Para empezar Claro Dijo que estaba enfermo Estaba enfermo y míralo Ya va a decir mañana Que también estaba enfermo Y no va a venir Hasta el sábado le va a faltar Mirá Y Talma igual Entró en su niñez Está igual mojándose ahí Marquina, su hopo ¿Qué pasó con el hopo? No es Marquina, si hopo Dios mío, Dios mío Eso, eso, eso Eso, eso Van calentando Porque la previa se viene Que arde Está con toda la previa Vamos a ver el duelo Entre Talma Y... Claudio Roja Y Claudio Roja Y Claudio Roja Oye, yo me pregunto ¿Qué dirá Judito? ¿Quién le hizo el maquillaje a Talma? Estuvo Judito haciéndole dos horas el maquillaje a Talma Y ahora Talma Y ahora Talma Y ahora Talma Y ahora vamos a tener que retocarla en un ratito Ahí está la maquilladora Tu cara de preocupación Así Ay, se entró el agua Ay, Dios mío Miren, los vehículos no se animan a pasar por ese lado No, está tremendo, tremendo, tremendo Talma quiere darlo todo Mira, Talma está dispuesta a ganar porque se metió al agua Venga, por favor Os voy a traerla, por favor, caballero Me voy a traerlo, me voy a traerlo Aquí viene el pollito mojado, miren, miren El pollito ¿Por qué no trajo a los invitados? ¿Qué? ¿No? ¿Abrazo no? Marquina, está todo sucio Nos vamos a engripar Miren, miren, está todo sucio Ahí, microfonito, por favor Que pase, que pase Claudio Claudio, a ver Venga, Claudio Roja, que nos visita desde Cochabamba Desde Cochabamba, primera vez en bigote, señor Claudio Rojas, Claudito, bienvenido al programa Oye, ¿de verdad se animó? Gran periodista de Cochabamba, ¿cómo está? Mojado, la verdad Pero terrible, terrible, ¿cómo llueve en Santa Cruz? Yo quería agradecerte el otro día Yo estaba haciendo unos reportajes Me llamaron y me dijeron todo lo que dijiste Yo me siento muy orgulloso, lo conozco a Carlos hace muchísimos años Cuando era un poco menos feliz y no conocía tanto el amor Pero verdad, me alegra mucho, ¿verdad? Que te esté yendo tan bien Y voy a aprovechar, ¿dónde está Talma? Ahí está Talma, ahí está Talma Y miren, ahí vemos el duelo que se viene en la previa Mucho ensayo, Talma Roja, mucho ensayo Primera vez que vas a tener una coreografía completa en un programa de televisión Primera vez que bailo, creo Primera vez que bailo en general Primera vez, nunca, jamás Gracias, gracias Están lindas Bueno, ya ganó Claudio el primer duelo, el duelo de carrera bajo la lluvia El duelo bigotón Duelo bigotón Pero estoy seguro que después de haber visto esta hazaña de ambos Van a recibir muchísimo apoyo por parte de los bigotones Bueno, pero yo quiero saber qué es lo que promete cada uno Porque nosotros hacemos prometer a cada uno de los que va a participar Por ejemplo, lo hicimos con Asbel y Sandra Alcázar Y Sandra Alcázar Ustedes qué prometen a bigote, pero es un compromiso para este programa Para bigote, claro A ver, a ver, qué es lo que ustedes ofrecen Tiene la cara de Claudio Ofrecen Se murió de miedo Para los likes de los bigotones Para que entiendan, la idea es Si en caso de que yo gane, prometo tal cosa Entonces, si sucede eso, tienen que venir al programa y cumplirlo, ¿no? Aparte de lo de la previa Claro, claro, claro Muy aparte Claro, porque los likes de los bigotones son muy fieles Muy fieles Son fieles, fieles, en serio Y me lo han comprobado cuando yo hice el anterior duelo con Mancera González Que los bigotones me dieron su apoyo rotundamente Le dupliqué los likes Así que ustedes, ¿qué pueden hacer? Así que piénselo bien ¿Qué ofrece Claudio? Primero las damas No vale, no vale Soy un caballero Ya, es un caballero, pero yo soy una buenísima Contricante No, no, no Cuando estás en tu casa Televidente No, cuando estás en tu casa Árbol Anfitrión Anfitrión ¿Quién es el visitante? Entonces el visitante va primero Vamos, Claudito Yo voy a hacer lo que hace Ezequiel Si yo gano, voy a hacer lo que hace Ezequiel ¿El insoportable? El insoportable Noteros, insoportable Un notero, insoportable Como sí sé, medio entrevistar un poquito Les prometo una muy buena nota Y como estoy en Cochabamba, entonces yo se las mando de allá Lo vio, lo vio Mira, yo a esta hora Más bien quiero mandar un saludo Y un beso grande A todo mi equipo de Notivision Cochabamba A esta hora yo estoy sentado como loco Coordinando y haciendo mil notas Entonces me veo el programa de pico a cola Claudio, qué tal ¿Qué tal? Un insoportable Pero que vaya a molestar Al mismísimo alcalde A la máxima autoridad de Cochabamba Dale, dale Ahí está, ahí está Perfecto Claudio Rojas No tiene que salir ni en Notivision Ni en Genome No, no, solo para el bigote Me mandan el cono y me voy solo con bigote ¡Eso! ¡Eso! Claudio Rojas promete que el notario insoportable Al alcalde de Cochabamba Pero ahora vamos a escuchar la propuesta ¡Uy! ¿Qué nos dice Talma? Con ayuda de Oriana ¡Ah, no! Ya con ayuda mía No Ya, ya me voy a llegar Oye, qué observador Oye, fue mi compañero El que no me pierda Está tan linda Yo, yo Verdad, que no me pierda A ver Tengo que decir A ver Después Talma Ya Yo les voy a ofrecer a los bigotones Porque el lema de bigote es Nuestro sufrimiento Es su diversión Así que yo voy a sufrir Yo voy a hacer un panqueque humano ¡Panqueque! Una torta humana Un panqueque, panqueque Panqueque, panqueque Panqueque humano Ah, ya Porque es cuando te rollo Y la torta y un panqueque humano El panqueque se envuelve Ajá, el panqueque cuando se lo corta Yo le dije un tortazo Un pastelazo Yo le dije un panqueque Está bueno porque hace tiempo Que no hacemos un panqueque Pero podríamos mutarlo a un taco Taco humano Con cebolla Con lechuga Chebolla Chebolla A loco chavilla Y vino mucha yajua Con yajua y todo Chile yajua Ay mamá Vamos a revivir la torta humana Acá Taco humano El taco humano El panqueque humano Taco humano Torto humano Lo que sea Vamos a revivirlo Con tal marroca Lo que los bigotones pidan Listo Pero así El estilo de la torta y panqueque Algo similar Algo así Bien, entonces El que sea del agrado del público El que sea del agrado del público Ya lo vamos a ver esta noche Al ver los likes El apoyo de todos los bigotones De todo el país Para Claudio O para Talmita Les deseamos de verdad Mucho éxito Mucha suerte Y vamos a estar pendientes Esta noche Talma Gracias amigos bigotones Gracias Calita Gracias Ori Gracias Gaby Ese y Eno que está Suerte chicos Que le vaya bien Diviértanse Yo tengo una pregunta Para Claudio De verdad que era Su compañero de promo De Marquina Era compañero de promo No, no del curso Él se aplazó dos años Y entonces ahí lo alcancé Ahí lo alcancé Ay, ay, ay Yo llegué ¿Qué promo es Claudio? ¿Qué? ¿Qué promo es? No se dice Se silba Ah Debe ser unos dos años más Yo salí unos dos años Dos años después Cuando yo tenía cabello Y los dos no usábamos lentes Exacto 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 Así hacía la melenación A ver, usa lentes Oye, no Pero gusto verte Claudio Que le vaya muy bien Talmita también Gracias Gracias chicos por venir La niña La niña Chene La niña La niña La niña Ya volvemos con Bigote.